Hoy soy la mujer que busca, que le grita a su pasión por un encanto, que busca ser acariciada por los vientos y por las brisas. Y esta piel se recoge cada vez que no me tengo como aliada. Hoy llegué a un acuerdo, y es que en mí todas me abandonarán. Y es con eso que al final del día me podré encontrar, me voy a abrazar. Hay fuego en mis ojos Y un beso Cuelga de mi pecho Yo y este cuerpo Y habitantes en mí Y habitantes en mí Me